Bueno, lo conoce, sumaremos hoy 96 páginas de la novela Desagüe de Diego Rodríguez Landeros, editada por el Fondo de Cultura Económica. Aquí un tuit de Rita Albarrán, un día leyó en un tomo de la enciclopedia de sus tíos que en Japón existía una práctica llamada harakiri, realizada por personas que deciden acabar con sus vidas antes de verse degradadas por la indignidad y la miseria moral. Gracias Rita, una de las lectoras más consistentes. Y el poema del día en alguna parte dice Aprenderé las sílabas del humo y el canto de las hojas y no me dormiré sin escucharte. Se trata del poema Alabanza del ser efímero, refutación de la vida de Gilberto Prado Galán. Quien lo solicite lo comparto por Twitter, arroba Miguel de solo la DLA Cruz y desde luego lo tiene la página del maestro Felipe Garrido. Hasta aquí Cultura, buenos días.